La continuidad informativa está dada aquí en Noticiero Andino, como sucede todos los martes con la columna de los integrantes de la Fundación Fundar. En esta oportunidad, con declaraciones a nuestros compañeros de trabajo de Canal 6, nuestros colegas de Canal 6. Allí, Federico Friel, un analista político reconocido, habló sobre lo que dejó el balotage del último domingo y a días nada más de la definición para conocer quién será el próximo presidente de los argentinos. Federico Friel resumió que la persona que está sumamente capacitada para eso, de acuerdo a su análisis, es Sergio Mas. Y los motivos los dio a conocer en esta entrevista. Yo lo noté a Mas, lo noté sumamente seguro, con, digamos, con gran claridad intelectual, con mucha tranquilidad y evidentemente creo que claramente se encamina a ser el próximo presidente de los argentinos. Bien, así vos notas que va a ser así. Es un proceso que Mas ha llevado a cabo, que es sumamente importante, en el sentido de que él pasa, por ejemplo, de lo que es de la Cámara de Diputados, pasa al Ministerio de Economía, toma el desafío, toma el desafío, y luego toma el siguiente desafío que es cuando los gobernadores del peronismo, en este caso, le proponen que sea el candidato a presidente por el peronismo. Y esto, bueno, lo asume, se pone no solamente el Ministerio de Economía al hombro, sino que se pone la campaña al hombro también. Y realmente ha llevado, a través de la política, realmente ha llevado una campaña muy acertada, que lo viene, digamos, viene subiendo en su nivel, ¿no? O sea, desde las PASO hasta las elecciones de octubre, donde ya dio un primer paso muy importante, y donde hubo un importante 37% de la población argentina que lo apoya, y ahora les resta el último paso. Ayer fue un pasito más, podemos decir, pero ahora les resta el último paso, que yo creo que, justamente insisto con esto, creo que lo lleva a la Presidencia de la Nación. La solución es la política siempre, por más crisis y situación que exista. Y el problema es la antipolítica. Y Massa, evidentemente, está, digamos, del lado de la política, y ha construido realmente su campaña, ha construido su candidatura, y hoy por hoy lo vemos como una figura central en el país, y que está haciendo propuestas con futuro, que eso es muy importante también. Está llamando a un gobierno de unidad de todos los argentinos, lo cual realmente es valioso, ¿no? Bueno, eso justamente te iba a consultar, el tema de la Unión y también el de incorporar a otros frentes políticos, otros partidos. ¿Cómo lo ves a eso? ¿Ves que es algo que lo puede ayudar también? Sí, sí, totalmente. Es decir, está abriendo la puerta, incluso está, de alguna forma, llegado a la Presidencia, está poniendo sobre la mesa ofrecer a opositores ministerios sumamente importantes, como sería, por ejemplo, el caso del Ministerio de Economía. Hay que, también tenemos que tener presente, Agustín, que más allá de la situación que hoy, digamos, tiene un importante sector de la sociedad, un poco como de cansancio o de hartazgo con la clase política, Sergio Massa está proponiendo reconfigurar el sistema político argentino. Y esto, una vez en la Presidencia, creo que va a ser de las primeras medidas que va a tomar, porque, evidentemente, la política tiene que volver a acercarse al ciudadano, tiene que volver a estar en la calle. Y esto, si bien es cierto, hemos tenido en estos últimos cuatro años una situación muy particular, porque hemos tenido dos años de pandemia, lo cual... La cual, claro. Este gobierno heredó del gobierno anterior una deuda monumental, que, lamentablemente, no se supo nunca qué pasó con ese dinero. Y esto, también, lleva a problemas que la sociedad también lo siente, por cuanto a la falta de dólares, que esto es lo que... Bueno, esto, evidentemente, si hay un proyecto, como el proyecto del que tiene Massa, de lo que se llama los gemelos, es decir, superávit fiscal y superávit comercial, y donde, evidentemente, el próximo año vamos a tener no la sequía que hubo este año, y se va a poder exportar, además del gran futuro que tiene Argentina con la minería, sobre todo en las provincias del norte, con el litio. Esto, evidentemente, conforma todo un proyecto que es el que está llevando adelante Massa y que realmente es de mucho beneficio para los argentinos.